Música Como me gusta, me gusta la fruta Vaya vista madura, me quita la amargura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Vaya vista madura, me quita la amargura Vaya vista colorada, como me gusta Morenita, pelo suelto, baila mi chunta Vaya vista colorada, como me gusta Morenita, pelo suelto, baila mi chunta Ay, Vaya vista de color rojo Estás en la pura, pero te como Ay, como me gusta de color rojo Estás en la pura, pero te como Música Como me gusta, me gusta la fruta Vaya vista madura, sale su sabrosura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Vaya vista madura, sale su sabrosura Muchachita mexicana, baila mi chunta Pero mueve tu cintura, pero mueve tu cintura Punta que baile puta Punta que baile puta Punta que baile puta Punta, punta, punta Punta Gracias.